La menstruación es un proceso fisiológico más de los muchos que lleva a cabo el cuerpo humano, pero en algunos países, por diferentes razones que no alcanzamos a comprender, tener la regla es una tortura. No hay duda de que Japón es uno de los países más avanzados del planeta, pero por desgracia sigue manteniendo viejos prejuicios, algunos de ellos relacionados con la menstruación. Concretamente, se cree que debido al ciclo menstrual, las mujeres tienen un desequilibrio en el gusto y por eso, por ejemplo, no pueden ser chefs de sushi. Los tampones y demás productos de higiene femenina son objetos poco comunes en los centros de atención para las personas sin hogar, por eso las mujeres que viven en la calle en Estados Unidos dicen que la menstruación es uno de los peores problemas ya que la falta de higiene personal propicia la aparición de infecciones. El principal problema en Kenia es que la mayoría de las mujeres no tiene acceso a los productos básicos de higiene femenina, por eso muchas se ven obligadas a usar hojas, trozos de tela o incluso barro. En Bolivia la menstruación está demonizada hasta tal punto que las toallitas usadas no se pueden mezclar con la basura normal. De hecho, muchas chicas optan por enterrar los productos usados en algún lugar donde nadie los vea. El prejuicio es tan grande que incluso se cree que la sangre menstrual puede provocar cáncer. En Malawi la menstruación es un tema del que nadie habla. Para ellos la menstruación es algo tan vergonzoso que las madres evitan explicárselo a sus hijas. Lo que sí explican, sin embargo, es que durante la menstruación no está permitido hablar con los hombres. La India es un país con ancestrales tradiciones y, por lo tanto, también un lugar con fuertes supersticiones. Respecto a la menstruación, en algunas partes de la India se cree que cuando una mujer tiene la regla puede llegar a pudrir los alimentos solo con tocarlos. En un país en el que la sexualidad femenina es un tema que prácticamente no existe, tener la regla es una auténtica pesadilla. De hecho, es tanta la desinformación al respecto que la mitad de las chicas no saben qué es la regla hasta que la tienen. También existe la creencia de que si se duchan durante la menstruación pueden quedarse estériles, algo que agrava los problemas de higiene. Nepal es sin duda el país más inhumano a la hora de tratar a las mujeres cuando tienen la regla. Según la tradición chapaudi, una mujer con la regla tiene que ser apartada de la vida familiar. Tienen prohibido cocinar, comer con su familia o incluso lavarse. En algunos lugares incluso se les encierra en una habitación sin luz durante una semana. Como has visto, la mayoría de problemas son causados por la desinformación o por los prejuicios. Desde los grandes males de cualquier sociedad moderna que tenemos que encargarnos de combatir en la otra cara de la moneda, hay países en los que se da descanso a las mujeres con dolores menstruales. Si quieres saber cuáles son, visita el Facebook de Hazte la Lista. ¡Gracias!